Atención padres de familia, buscan la mejor educación para sus hijos, la unidad educativa Adventista Ambato es tu mejor opción. Ofrecemos educación inicial, preparatoria, básica media, básica superior, bachillerato general, en ciencias y bachillerato técnico, en desarrollo de software. Y lo mejor de todo, matrícula gratuita, para inicial y primero de básica. En la unidad educativa Adventista Ambato, brindamos una educación en valores, formando líderes de excelencia. Contamos con coliseo, canchas, juegos infantiles, laboratorios modernamente equipados. No esperes más, contáctanos al 098-3617-464. Síguenos en redes sociales como Unidad Educativa Adventista Ambato. Aplica a nuestras becas y asegura un futuro brillante para tus hijos. Una educación con valores. Unidad Educativa Adventista Ambato